Villaguerrero, siente la tradición Buenas tengan todos, me llamo Juan Carlos Sánchez Flores Estoy estudiando Ingeniería Mecánica Eléctrica En el Centro Universitario del Norte Perteneciente a la Universidad de Guadalajara Estoy estudiando primer semestre Y en esta ocasión estoy haciendo un reportaje Sobre Villaguerrero Para la materia del taller de expresión De la maestra Hilda Raigosa Becerra Y comencemos Subtitulado por Jnkoil Villaguerrero es un singular municipio ubicado en la zona norte de Jalisco Colinda con los municipios de Mezquitíc, Totatiche, Chimartitán, Bolaños y con el estado de Zacatecas Casi la mitad de su superficie está conformada por zonas accidentadas Y le siguen en proporción las zonas planas y las zonas semiplanas Los relieves del municipio son variados y tienen alturas desde los 900 hasta los 2100 metros sobre el nivel del mar Sus principales recursos hidrológicos son proporcionados por el río de Bolaños y arroyos localizados dentro del municipio Su clima es semiseco, con invierno y primavera secos Sus principales actividades económicas se basan en el sector terciario, siguiéndole el secundario y el primario En el sector terciario destaca la agricultura, ganadería y en el secundario comercio y servicios En la cultura encontramos artesanías bordados en tela, objetos hechos de piel, de animal, cerdo o vaca Gastronomía La gastronomía es la típica gastronomía mexicana Sopas de carne de puerco, pozole, enchiladas, pollo asado, la birria tatemada en colmaguey y los buñuelos Además de sus bebidas típicas como son el pulque, aguamiel, el tejuino El tejuino es una de las recetas wixárikas que se nos han brindado Los trajes típicos en la charrería Para el hombre el traje de charro y para la mujer el vestido de china poblana La cabecera municipal de Villa Guerrero es la localidad más poblada con 3.869 personas Seguidas de las pocas personas que todavía hay en las rancherías En las cuales las rancherías más pobladas son Santa Rita, Ojo de Agua, Patagua Y de ahí en más son rancherías mucho más pequeñas Se ubica aproximadamente a 230 kilómetros de Guadalajara En sus orígenes llevó por nombre Sonacatik Que significa lugar de las cebollas Pero no de la cebolla comestible Sino de las que comúnmente se les conoce como cebolletas Que nacen solas en tiempo de aguas y en lugares cenagosos Luego llegó a conocerse como el salitre Por la actividad de extracción de este mineral en la región Y al elevarse a municipio al independizarse de Tatachiche El 6 de abril de 1921 Se le dio el nombre de Villa Guerrero En honor al segundo presidente de México Vicente Guerrero El municipio de Villa Guerrero Estaba habitado por algunos grupos indígenas Tepehuanes y Huiraricas La región fue conquistada por el capitán Pedro Almíndez Chirino Quien fue enviado por Nuño Beltrán de Guzmán En el año 1530 Poco después de llegar los españoles a la región Y los grupos indígenas Inmigraron a las barrancas y regiones montañosas de la región La colonización de la región por los españoles Al fin del siglo XVI Lajo número de familias tlaxcaltecas a la región Para el principio del siglo XVII La región fue escenario de varios levantamientos De grupos indígenas Incluso uno en el cual se unieron los tepehuanes Y los Huirarica En 1607 Y que resultó en el abandono de la región Por las pocas familias españoles Que se habían asentado en la región Después El terreno fue vendido Al capitán Juan de Escobedo Y el capitán Juan Díaz de Infante En 1676 Al administrador militar de Corotlán Toripio González de Escalante Comenzó a extraer salitre En el valle De esta actividad El sitio comenzó a conocerse como el salitre La extracción no fue fructífera A causa de su ineficiencia Y falta de mano de obra Y con el tiempo Se abandonó esta actividad En 1702 Los tepehuanes y Huirarica Se unieron En un levantamiento armado Como parte de la paz negociada La corona española Hizo que Ana Ordóñez de Santiago Terrateniente principal Y viuda de Juan Díaz de Infante Se diera parte de sus terrenos En el antiplano A cambio de terreno en la barranca Así los tepehuanes Recuperaron sus territorios ancestrales En el antiplano Conocidos como Patagua Se les otorgó merced oficial De este sitio A la comunidad tepehuana En 1733 En 1779 Pedro de Llanes Valdés Se tiró la hacienda de Juanacatíc Y la región Comenzó a verse crecimiento En inmigración europea La actividad agropecuaria De la región Fue impulsada Por el crecimiento De actividad minera Y población De las minas cercanas De Bolaños El Sanitre Se convirtió en la estación Intermediaria De las recuas De muelas Que sacaban el mineral De plata De la barranca En 1838 La región Quedó como parte Del octavo cantón Del estado libre Y soberano De Jalisco Entre la República Mexicana Y quedó como parte Del municipio De Totitiche Las obras de construcción De la iglesia Fue por sustitución De una capilla De adobe Del pueblo Del Sanitre Que comenzaron En 1905 Las obras Se terminaron Dos décadas después Al fin De la revolución Mexicana El 27 de abril De 1921 Por decreto Número 2057 Se rige en Municipalidad La comisaría Del Sanitre Y el 23 de mayo Del mismo año Por decreto Número 2063 Se cambió el nombre Por el de Villaguerrero Villaguerrero Se distingue Por una alta Tendencia A guardar las culturas Ya sea como La wixárika O la charrería Por qué caras Y ojitos Ojitos que provocan El fuego del amor Buenacatíc Buenacatíc Lugar y cuna De Villaguerrero Es aquí Donde Se sentaron Las primeras Familias Españolas Y la demás Gente Teguirarica Y Tepehuana Que ayudaron A formar El municipio De Villaguerrero Los atractivos turísticos Más importantes Son La presa de la boquilla En la cual Se puede disfrutar Cualquier tipo De actividad Otro Es el Espinazo Del diablo En la cual Por su caprichosa Forma Da lugar A esa forma Tan inhóspita Que nos da La naturaleza De la naturaleza ¡Suscríbete! 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 Pinedo para renovarnos en el entusiasmo de nuestra fe. Y que nosotros como Católicos revivamos y festejamos esta fecha. El 12 de diciembre de 1571 donde por voluntad de Dios la Virgen Santísima se apareció en tierras mexicanas. Estamos aquí con Juvenal Sánchez Pinedo y nos va a platicar de cómo fue el transcurso del pueblo. A través de los años desde lo que él se acuerda. Había unas dos tiendas En ese tiempo cuando yo estaba chico Y ahora ya en todo el pueblo Hay puras tiendas Que no más dinero nos hace falta El cambio de las calles No, pues mira En un tiempo fueron empedrados Y después se pusieron adoquín Y ahora la quitaron Y ahora es puro cemento todo ¿Cómo se movía la gente? Se movía en burros y en caballos Y ahora pura camioneta Y puro moto Porque ya los caballos Ya lo están olvidando Usted que ha andado mucho aquí en Villa ¿Cuáles son los lugares o los ranchos Que más recomienda Para que la gente visite? Mira, ya digo Van los bustos Como acá en Santa Rosa Para el 30 de agosto Van más de 100 gente Pero nomás va a mesa Y usted regresa para atrás Entonces cuando usted vivía En los ranchos ¿Había mucha gente? Sí, sí había mucha Sí, había Pero ya ahorita ya no hay Se fueron para Unos se murieron Y otros se fueron para el norte ¿Usted cómo ha visto el desarrollo Y el pueblo de las casas? ¿Cómo se van extendiendo de rápido? Mira, el pueblo está creciendo muy a prisa Muchas casas Caro todo Y la gente fabricando Antes era de adobe Las casas ahora Es de adobón Y enjarradas por dentro Y por fuera Y quedan bien bonitas ya ¿Qué es? Hace más de 40 años Que la hice Más de 40 años Y nos platica Que era La orilla del pueblo Sí, del pueblo Y ahorita ya estamos en el centro ¡Vamos! ¡Vamos! No not left To confuse Directing pieces To fit To ensure Y aún no